Buenas tardes, ¿no me puede ayudar a reparar esos zapatitos? Son para que mi hijo vaya a la escuela, pero no traigo dinero. No, no hacemos arreglos gratis, amigo. Hola, señor, ¿me puede arreglar esos zapatitos? Son para que mi hijo vaya a la escuela, pero no tengo dinero. No, pues mejor pongas a trabajar. Buenos días, joven. ¿Me podría ayudar a arreglar esos zapatitos? Son de mi hijo, los necesita para ir a la escuela. Solamente que no traigo dinero. O sea, ¿quiere que se los repare así gratis? Pues sí, mire, lo que pasa es que pues tengo ya unos días buscando trabajo y nadie me quiere dar trabajo. Pues mi niño necesita esos zapatitos para ir a la escuela. Pues no puede ir así, se los lleva así, rotos. Despegados de la escuela, no lo van a dejar entrar a clase si mi niño necesita ir a la escuela. Por favor, ayúdeme. Hijo, hijo, ha estado bien complicado. Casi no hay trabajo. Pero también, también lo entiendo y le voy a ayudar, vamos a arreglarlos. ¿De verdad así me va a ayudar? Muchas gracias, joven. Mire, antes de venir aquí con usted, fui a pedirles ayuda a otras personas y nadie me ha querido ayudar. Pues me sorprende que usted sí decida ayudarme. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué decidió ayudarme? Yo lo comprendo, joven. Yo he estado en esa situación en la que usted está ahorita y yo sé lo que se siente. Entonces, le voy a echar la mano hoy por usted. Ya, en nombre de ellos, mañana va a ser por mí. ¿Y por qué dice que usted ha estado en una situación muy parecida a esta? O sea, ¿puedo saber qué fue lo que le pasó? Híjole, es una historia muy larga, joven, pero sí me ha tocado sufrir mucho, me ha tocado batallar. Por eso es que estoy trabajando, pero pues yo tengo siete hijos. Yo tengo siete hijos y yo sé lo que se siente no poder darles todo lo que uno quisiera. Por eso le voy a ayudar. ¿Cómo que tiene siete hijos? Pues la verdad se vio usted muy joven para tener siete hijos. Coño. Está muy larga la historia, joven. No quisiera ahorita quitarle y ponernos triste con mi historia porque créanme que es muy duro. No, no se preocupe. Si usted quiere, yo lo puedo escuchar. No importa que la historia sea larga o que... No sé, si usted quiere, dígame. Yo lo escucho con toda confianza. Fíjese que... Yo tengo siete hijos, pero yo solo los mantengo. Mi esposa me abandonó. Se fue, se fue con... Se fue, se fue y me dejó aquí con los siete. O sea, son tres hijos que yo tuve con ella, pero pues yo cuando la conocí, pues ella era mayor que yo. Ella ya tenía cuatro hijos. Entonces, pues, yo la acepté con sus hijos y siempre nos quise mucho a sus hijos y después tuvimos nuestros propios hijos. Y... Y pues somos una familia, pero pues ella se terminó yendo. Entonces, pues yo por eso estoy aquí desde siete de la mañana hasta las diez de la noche. Son siete y los gastos son duros. Pero yo le voy a ayudar de todas maneras. Yo le voy a ayudar con los zapatos. Oiga, perdón que le haga esta pregunta, pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo creerlo. O sea, ¿cómo es posible que una mujer haya sido capaz de abandonar a sus hijos? O sea, me dice usted que... Que ella cuando vivió con usted tenía cuatro hijos y después los dos tuvieron tres. O sea, perdón que le diga esto, pero... Pues ni un animalito es capaz de abandonar a sus hijos. O sea, ¿cómo su esposa fue capaz de hacer eso? Dios la perdone, joven. Yo no sé la verdad qué pasó por su mente, pero... A lo mejor la puedo entender. Cuando nos conocimos, a mí me iba muy bien en el trabajo. Y acábamos, vacaciones, lo mejor, la mejor ropa. Todo muy bien para nuestros hijos, para todos. El problema fue que a mí me empecé mal en el trabajo. Y me corrieron. Y me corrieron así de un día para otro. Y pues yo empecé a gastarme tarjetas de crédito. A gastar tarjetas de crédito. Tengo un préstamo aquí, un préstamo allá. Mi familia, ahorita joven ya, mi familia no quiere apoyarme. A todos les debo dinero. No tengo cara yo ya para pedirle. Entonces, pues, ella ya cuando vio toda esa situación, así de difícil, no estuvo. Tal dicho que dice, cuando el amor sale, o la pobreza entra, el amor sale por la ventana. Y ella se encontró a alguien, o la pobreza, encontró a alguien que sí le daba todo lo que ella quería, lo que estaba acostumbrada. Y nos dejó aquí. ¿Y qué ha sido de ella? O sea, no ha intentado buscar, bueno, no a usted. Porque pues se dice usted que al parecer se terminó el amor, pero pues a sus hijos. O sea, perdone que insista tanto en el tema de los hijos, pero es que la verdad sí se me hace, pues, muy difícil. Pues como una, no me imagino como una mujer en un momento dado decide abandonar a todos sus hijos. O sea, no lo ha buscado, no ha intentado saber cómo están los niños. No, jovenada, ya nunca supimos de ella. Los niños chiquitos, papá, mi mamá, ¿dónde están? ¿Qué les digo, joven? La verdad les dije, nos dejó, hijo, pero yo voy a estar con ustedes. Yo estoy orgulloso de ustedes, yo los voy a apoyar siempre, yo los voy a sacar adelante. Y pues aquí estoy, jovenada, me queda otra. La verdad que yo los quiero mucho a todos y tienen mucho padre. Yo los voy a sacar adelante. Y me imagino que sus hijos van a la escuela, que sí, este, que le han platicado. Pues todos los niños ya ves que en un momento dicen que quieren ser de grandes, que... Sí, joven. Pues es que ellos me veían a mí cuando yo, usted aquí me ve, pero pues yo andaba de traje. Y ellos quieren ser como yo, que trabajando en la oficina, el carro. Uno quiere ser abogado, por lo menos. Y pues todos, o sea, tienen sueños. Tienen sueños y yo por eso trabajo, porque se cumplan. Ellos van a la escuela, joven. No me queda más que trabajar bien duro. Bien duro, pero no me canso. No me canso. Y aquí voy a seguir. Aquí voy a echarle todas las ganas por él. Muchas felicidades, joven. Es usted un muy buen padre. Aparte de ser un buen hombre que no le guarda rencor a la mujer que lo abandonó a usted, que abandonó a sus hijos. No solamente es una buena persona, un buen hombre, sino también es un gran padre. No es fácil, me imagino que no ha sido fácil mantener y estar creando a siete hijos. O sea, debe de ser muy difícil para usted. Pero lo felicito, de verdad lo felicito mucho por el gran padre que es usted. Mire, la verdad, no sé cómo decirle esto. Pues esto es un experimento social. Yo, gracias a Dios, sí tengo una estabilidad económica. Mis hijos están bien. Mi familia está bien. Mis hijos sí van a la escuela con unos buenos zapatos. ¿Está burlando de mí? No, no, no. No, mire, como le comento, pues sí me cuesta un poquito de trabajo decirle esto porque para nada. No me estoy burlando de usted. Yo salí a la calle a hacer un experimento social para probar la bondad de la gente. Y pues muchas personas me rechazaron, no me quisieron ayudar, me negaron la ayuda, me trataron mal, me ofendieron. Y usted es la única persona que me quiere ayudar, que quiere arreglar los zapatos en que yo le pague. Pues me conmovió mucho la historia de sus hijos, de su esposa, de cómo fue que los dejó a usted con los niños. Tome los zapatos. Eso es para usted. Hijo, tú me vas a dar dinero. Esto es mucho, joven. Es mucho, pero es para usted, usted se lo merece. Se lo merece por el buen padre que es. Eso le va a ayudar para que no se preocupe por un tiempo, por darles de comer a los niños, por atenderlos. Usted se lo merece. Mire, piense que se le está regresando un poquito de todo lo que usted ha sufrido, de lo que sufrió cuando lo abandonó su esposa, cuando se tuvo que ir ella y dejarlo con los niños. Eso es un poquito nada más que la vida, que Dios le está regresando. Lo que hay en esa caja también es para usted. Tómela. Yo me levanté en la mañana y dije, hoy va a pasar algo. Va a ser un buen día. Y vea lo que Dios nos está mandando. Así es. Así es, joven. Eso se lo está mandando Dios para que usted se ayude.